La mega obra desarrollada en el municipio de Tuluá, donde se construye la institución educativa Juan María Céspedes en el barrio San Luis, frente a los bloques, se encuentra suspendida. Los trabajadores de este proyecto decidieron pausar labores y emprender una protesta pacífica para exigir su derecho al pago de nómina. Oscar Jaramillo, uno de los trabajadores de la obra, manifestó que tanto él como sus compañeros no han recibido salario. Hay una empresa que cogió el contrato para el reforzamiento estructural del colegio y no nos han querido cancelar lo que es la prima, la liquidación, días laborados, horas extras y todo eso, desde el 15 de diciembre. Y no es la primera vez que se presenta una cosa de estas. Anteriormente ya había pasado con TARES Ingeniería y el director de la obra pues dijo que no, que eso se estaba solucionando, ya van más de seis meses y no ha pasado nada. Y ahora como obra en Ingeniería, quien el dueño de la empresa es Braulio Flores Herrera y hasta el momento tampoco ha pasado nada. Y lo más bravo es que el director de la obra no da cara ni nada. Entonces necesitamos que por favor nos colaboren para el dinero y todo lo que nos están debiendo hasta el momento. Los trabajadores están sujetos a un contrato de obra o labor y el respectivo pago estaba fijado para el día 15 de diciembre. Desde ese momento se ha ido postergando. Dicho contrato terminaría el 23 del mismo mes. Pero a la fecha de ayer 22, el dueño de la empresa no da la cara ni nada y nos hemos dado cuenta que se fue o vulgarmente se voló. Entonces nosotros solicitamos por este medio que nos hagan el favor y nos respondan por el dinero de todos los compañeros que hay acá y el de mi persona también. Las personas que habemos acá habemos más o menos ocho, pero por la parte de otras personas que no pudieron venir son más o menos entre cinco y siete. Precisamente la preocupación de los trabajadores se agudiza puesto que se acerca la noche del 24 de diciembre y por la consignación ausente de parte de la compañía, las familias se verán afectadas, en especial sus hijos. El hombre dijo que nos iba a dar el dinero, que nosotros le dijimos que si contábamos con el dinero ahora para el regalo de nuestros niños. Entonces el hombre dijo que sí, que contáramos con la plata para ahora, para Navidad. Y esta es la hora y no tenemos de a dónde ir a decir que por favor nos colabore o nos presten plata para el regalo de los niños y esa plata ya está ganada. Por lo menos en el caso mío, yo que tengo tres niñas y más de una persona que tiene dos hijos o un hijo, entonces esta es la hora, allá mañana es el niño Dios y no tenemos de a dónde sacar plata para el dinero y la plata está ahí retenida. Gracias.